¿Alguna vez te has preguntado qué es exactamente la atracción sexual? ¿Alguna vez te has simplemente acercado a alguien y no entiendes qué pasa? ¿Tienen ganas de estar cerca? ¿Estamos al aire? ¿Alguna vez te ha pasado que solamente doler a alguien por muy guapo que se vea te puedes alejar y deja de ser atractivo? Atracción sexual, una de las partes más importantes para comenzar este juego del erotismo, el juego del adulto, el juego de conectar los cuerpos y dejar que estos entre ellos empiecen a seducirse. Y todo esto comienza por algo realmente interesante porque no se ve, es más enigmático que interesante, porque no se ve pero tiene una influencia infinita en nosotros mismos y se percibe en el 99% de los casos a través del olfato. Y estas son las feromonas. Bienvenidos todos a Mundana donde siempre es aprender, es divertir y sentir tiene sentido. Temazo el día de hoy, vamos a desmitificar. Bueno, el objetivo de cada semana es la deseducación en aquellos conceptos que nos alejan por la falta de conocimiento, por la falta de cuestionarnos. ¿Cómo es esto del juego del erotismo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo sentir el placer y conectarnos erótica y sexualmente con los demás? Y todo esto no es por una incapacidad que tengamos en nuestro cuerpo, sino es por la infinita incapacidad que tenemos de cuestionarnos qué es esto del erotismo, de qué se trata, qué es la atracción, cómo funciona. Necesitamos involucrarnos más en nuestra vida erótica y sexual si queremos tener realmente placer. Y eso no quiere decir solamente aprender a tocarnos, quiere decir aprender a olernos, conocer y reconocer nuestro aroma, ver cómo es que nos llama, qué tipo de personalidad nos llama, qué tipo de atracción tenemos con los demás. Todo esto y más hoy hablando de las feromonas, esas pequeñas partículas invisibles que nos pueden hacer tan atractivas para alguien y nos pueden también ayudar a dar la señal de la disponibilidad erótica sexual que tenemos. Esto, las feromonas, no solamente existen en mujeres, existen en todos los seres vivos, machos o hembras. Es una manera de comunicación sensorial que tenemos los seres vivos y que es desafortunado que los seres humanos no hayamos aprendido a hablar este idioma, a entender este idioma de la atracción, de lo interesante, de aquello que me llama la atención y no puedo dejar de verlo o de sentirme atraído. Y todo esto, por pequeñas partículas infinitamente invisibles. Por eso siempre les digo que no es la ropa que usamos, no es el escote que usamos, no es el tamaño de nuestras tetas, de nuestras nalgas o de nuestra cintura o del pene. El perfume es que está expeliendo nuestro cuerpo, a qué olemos, pero no es el olor de nuestro perfume del que usamos, del que vas y compras, porque ese es uno de los errores más grandes. Las personas para ser atractivas quitan su propio olor para usar el perfume que un millón de personas usan y a partir de ahí dejamos de tener este olor único que nos puede hacer tan atractivos para hombres y mujeres. Ojo, las feromonas no atraen al sexo opuesto. Las feromonas son partículas que expelen un aroma que nos hace atractivos a hombres y mujeres. Por eso muchas veces, volteas y ves a mujeres y dices, qué guapa mujer, no es que te guste ni que te la quieras coger, solamente te llama, porque está hablando de esta manera, de lo sexosa que puede estar. Las feromonas, por ejemplo, cuando estamos ovulando o cuando estamos menstruando, son muchísimo mayores y tienen mayor efecto en casi todos. Es tan interesante nuestro cuerpo, nuestra química, pero nosotros nos dedicamos a ponernos un ruche en la boca y a vestirnos de acuerdo con la moda, sin darnos cuenta que eso no nos hace tan atractivos como nuestro propio aroma, nuestro propio cuerpo y la manera en que este se expresa. Por supuesto, como cada semana le pregunté a esta interesante y fascinante tribu mundana, si sabías qué son las feromonas y el 71% dijo que sí, el 29% dijo que no. Yo te recuerdo que no necesitamos saber todo. Me parece que es importante que sepamos, por lo menos, un poquito sobre los temas que realmente nos interesan. Los seres humanos, yo lo veo en consulta todos los días, queremos ser atractivos, queremos que a alguien nos guste, queremos sentirnos sensuales. Entonces sí necesitamos saber un poquito más de cómo funciona nuestro cuerpo, cuáles son los mensajes que da nuestro cuerpo y nuestra propia biología, cuáles son todos los recursos que nos dan para poder nosotros sentirnos atractivos, pero sobre todo atraer a otras personas que pueden ser compatibles eróticamente con nosotros. Fíjense qué interesante, las feromonas marcan la compatibilidad erótica y sexual que puedes tener con alguien solo por ese aroma que muchas veces ni siquiera percibimos, porque en el 70% de las veces no percibimos el aroma de la persona, sobre todo cuando usted está usando grandes desodorantes o se baña con estos jabones o se ponen estos perfumes que se vacían a mitad del bote, entonces la gente conoce, o del frasco, la gente conoce el aroma de nuestro perfume, el que compramos, pero hoy vamos a hablar del perfume de nuestro cuerpo, el perfume de nuestro sexo, el perfume de nuestro deseo y no el de gareñas. Bueno, te están chulando la mundana y te mandan saludos de Ciudad de México, de Guadalajara, Lourdes te comenta, ay, no aguanta la peste de una mujer sin desodorante, es un aroma muy fuerte, no sé, pero ese aroma está muy fuerte para mí. Ok, ¿quién es? Mujer. Sí. Y no aguanta el aroma. Ok, ojo, el aroma de las axilas, fíjate qué interesante, te estás adelantando a lo que íbamos a hablar ahorita, pero lo voy a contestar con muchísimo gusto. Nuestras axilas y nuestras ingles son el lugar donde están las feromonas mayores. El olor a sudor, yo entiendo una mujer que tal vez no se baña o no tiene higiene con ella misma tres días, pues sí, o se acaba de correr un maratón, pero si el olor de una persona es muy fuerte es porque está guardando emociones muy, muy, muy profundamente y emociones muy negativas. Yo les recuerdo que olemos a lo que pensamos, a lo que creemos y a lo que somos. Entonces una mujer que no tiene un aroma realmente atractivo para ti es o porque están chocando o porque esta persona dentro de ella misma hay cosas que está guardando, sobre todo emocionales, que no le está permitiendo liberar su verdadero aroma. Nuestro hígado tiene muchísimo que ver con nuestro aroma, la cantidad de veillos que tenemos, pero el aroma de una axila puede ser infinitamente atractiva para nuestra pareja. Ahora, a mí poner adjetivos no me encanta, sino más bien tendrías que ver por qué no te gusta, a qué te recuerda ese aroma. Yo te recuerdo que los aromas siempre nos remontan a algo, sería muy interesante. Y te gusta a ti el aroma de tus axilas, porque hay muchas mujeres que detestan su propio aroma, detestan su propio aroma, por eso se ponen tanto perfume y creen que todas olemos igual. Sería muy interesante ver por qué no te gusta el aroma, de quién estás hablando. Y para las personas que no les gusta su propio aroma, bañarse con miel, exfoliarse la piel, no diario, exfoliarse la piel de vez en vez, con sal, bañarte con un poco de vinagre, que también te puede neutralizar, va a ser muy interesante. Pero el baño de miel va a hacer que tus axilas y tu entrepierna siempre tengan un olor muy atractivo, muy alcalino, y es realmente interesante a qué podemos oler. Haz de que chécate por qué no te gusta cómo huelen las mujeres, desde cuándo no te gusta, a quién te recuerda ese aroma. Creo que podría ser realmente interesante y aprender un montón de ti. Pero primero cuestionate si te gusta tu aroma, porque ojo, nos dijeron que las mujeres olíamos mal. Que una persona que no se pone desodorante, sí es cierto, hay personas con olores muy fuertes. Yo no me pongo desodorante todos los días. Claro, yo me baño con miel todos los días, yo me baño con agua fría todos los días, yo me exfolio la piel, yo me meto a tepascales, yo uso hierbas, entonces así mi cuerpo me duele. Bueno, gracias por soluciones, ocurre cuando estamos en vivo y estamos al aire libre, pero de verdad, yo no encuentro foros más hermosos que la naturaleza, ojalá estés de acuerdo conmigo. Gracias por esperar a que el sonido se fuera. Mira, hay que ver por qué no te está gustando tu aroma y a veces puede ser que hasta el desodorante que estás utilizando. Acuérdate que cuanto más químicos te metes, más fuerte puedes oler. Pero hay piedras de alumbre, hay, ¿sabes qué? Bañarte con bicarbonato no tienes una idea de cómo te puede cambiar el olor. Platícame por qué no te gusta el aroma y si has intentado algo. Para aquellos que están sufriendo de que no les gusta su aroma, hay muchas cosas que pueden utilizar. Pero también es bueno checar qué está pasando conmigo. O, fíjense bien, las personas que le tienen miedo al rechazo suelen tener un aroma muy fuerte. Si yo le tengo miedo al rechazo y mi aroma ya rechazase porque la gente no se está acercando a mí, es tan interesante cómo nuestro cuerpo funciona y las órdenes que le damos en darnos cuenta. Tenemos comentarios. Te mandan saludos desde León, Guanajuato, de la Ciudad de México, del Estado de México, de San Luis. Abrazo a todos. De Cancún, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú. Y María Lola te comenta, mi olor era fuerte, pero dejé de ponerme desodorante y me aplicaba bicarbonato con limón. Ya ha mejorado, ahora me gusta mi olor. He mejorado. Sí, absolutamente. Yo te recuerdo, cuanto más químicos te pones, más la química tuya, nuestro cuerpo no está acostumbrado para tantos químicos. Entonces, a veces olemos, y ojo, a veces olemos a lo que comemos. Y no solamente a la comida que comemos, sino a lo que comemos emocionalmente. Entonces, esto de la feromona es un químico. Y estos químicos van a tener una influencia por lo que entra en nuestro cuerpo, por la limpieza de nuestro hígado, por la limpieza de nuestros dientes, hasta por la manera en la que masticas tiene influencia un aromento. Y es tan interesante la química de nuestro cuerpo. Por eso les digo, nos interesa tanto tener buenos orgasmos y todo, pero qué tanta curiosidad y discernimiento te has atrevido a tener, y te has detenido para tener, para saber cómo es que tu cuerpo funciona. Claro que en Mundana siempre estamos viendo este tipo de temas, pero si te interesa, yo creo que sería bueno que empezaras a dar una checada, una checada. También hay ejercicio, los ejercicios de Kegel también cambian. Entonces vamos a ver lo que es el vello público y por qué. ¿Sabes para qué sirven las feromonas? Son atrayentes sexuales. Es lo que contestó nuestra hermosa tribu, bueno, algunos de ellos. Sí son atrayentes sexuales, pero no solamente son atrayentes sexuales. Las feromonas en los seres vivos son para que conozcas a los que son de tu tribu, para ver el tipo de alimento que puedes tener. O sea, tienen un montón de utilidades. No solamente es un atractivo sexual. Sí hay feromonas específicas hechas para el atractivo sexual, que yo no confío mucho en ellas porque entonces el día que me las dejo de poner, no soy tan atractiva. Hay mucha gente que dice que cambió su olor inmediatamente. Cambió el perfume o la manera que traías. Si tú te atrevieras a no ponerte un perfume cuando estás con tu pareja, crearías una memoria sensorial. Y si te la pasas increíble en el faje, en el beso o en la acogida. Si te la pasas increíble, lo primero que se va a quedar es el aroma de la nariz. La nariz va a percibir y se va a ir al sistema límbico que es el de las emociones. Y solamente el aroma de tu pareja o tu aroma con tu pareja es el que va a ser atractivo para recordar y para evocar y para empezar este tipo de acercamientos eróticos. Deja de usar perfume. Ahorita te voy a explicar por qué. Hubo varios que dijeron que no sabían para qué servían. Muchos de ellos también me dicen que son para tener relaciones sexuales y para copular. Yo no creo, repito, la química y el investigar un poco nos habla de que no solamente es para copular. Si hablamos de las feromonas, si en nuestras ingles nos hace ser mucho más sexuales y sobre todo no más sexuales. Disponibilidad sexual. ¿Qué es la disponibilidad sexual? Cuando yo en mi inconsciente estoy dispuesta a tener sexo, a tener orgasmos, a empaparme, a compartirme con el otro, a crear endorfinas, a crear un estado de bienestar que me lleve a que la acogida, el faje o cualquier cosa que yo haga sublime y extasíe mi cuerpo entero y lo haga vibrar. No como los orgasmos que se ven en las películas pornográficas o en las películas pseudoeróticas, pero definitivamente sí ayudan. Ahora, hice una pregunta muy interesante y van a ver por qué es tan interesante. Dice, ¿has comprado algún producto con feromonas? Y el 18% dijo que sí. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hace rato les decía. Si yo compro algo que va a ser atractivo a todos porque las feromonas de animal que compramos te hacen atractivo. No sé, la feromona de vaca es algo que te pones y puedes atraer a cualquiera. Pero atraer a cualquiera, uno, no quiere decir ni te garantiza, uno, que te vaya a gustar la otra persona. Y eso nos quiere decir, o sea, gustar no nada más físicamente, sino sexualmente, en un beso y demás. Dos, le está dando el mensaje a todos que está disponible y atractiva para todos. Y yo te recuerdo que la química erótica sexual es muy restringida. Es solamente para algunos, solamente, y depende la semana en que la estoy usando. Entonces, cuando una mujer compra un perfume con feromonas, está atrayendo a todos. Y puede que acabe muy decepcionada, realmente, después de un tiempo, de cómo es que está atrayendo y la poca satisfacción sexual que tiene. Ahora, esto es lo que compras. Para mí es muy importante que te des cuenta en dónde se guarda la feromona. Y ahí va una pregunta que yo toda la vida he hecho. ¿Sabes para qué sirve el vello púbico? ¿Sabes para qué sirven los vellos de las axilas? ¿Sabes por qué tienes pelitos aquí en la nuca que bajan de todo lo que es tu cabeza y tienes una bola de vellitos? Porque el vello púbico, el vello púbico, el vello púbico, el de las axilas y el de atrás de nuestro cuello, es donde se guardan las feromonas. Pero nos han enseñado a depilarnos todo y que olemos mal. Entonces, tenemos un comentario y ahorita les digo, ¿qué pasa con nuestras feromonas? ¿Y qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que pasa con el vello púbico? ¿Y por qué es tan importante conocer su aroma y conocer el aroma? Por eso también es tan importante tener solamente ropa de algodón, para que no se mezcle ni cambie el químico de las fibras sintéticas, nuestro propio aroma. ¿Tenemos un comentario? Sí. A ver. Jesús. A ver, Jesús. Sin embargo, hay chicas que la vagina les huele tan rico que uno se viene nada más de olerla. Igualmente los pies les huelen muy rico. Se para el pene nada más de olerlas, igual las axilas tienen además, algunas son un olor muy sensual. Todo depende también de la persona. Así es, así es. Y no solamente es la vagina, porque sí hay unas feromonas específicas que salen de nuestro líquido vaginal. Pero para que alguien ya entre a lo del líquido vaginal es porque ya tuvo un atractivo. Pero el atractivo, lo que nos hace más atractivo es el vello púbico y todo el mundo se lo depila y se lo rasura. Rasurarte el vello púbico hace que el poro se abra de una manera diferente y se mezcle diferente. Entonces es más fácil depilarte. Yo no dije que te dejes el bush completo, pero sí es bueno depilarte más que rasurarte. Y mucho ojo con aquellas mujeres que se quitan todo el vello porque creen que es muy molesto o a su pareja no les guste el vello. Primeramente no puedes estar haciendo todo lo que le gusta a tu pareja. Dos, es la evocación de un cuerpo de una niña. Entonces el tipo de actividad sexual es muy interesante. Y tres, estás dejando de enviar todo el mensaje de tu disponibilidad y atractivo sexual cuando te quitas completamente el vello púbico. Yo no estoy diciendo que te dejes así, digo esto es una ironía, ¿no? Lo traemos así, pero si tú te lo recortas un poco, ese aroma y ese aroma que queda también en las bragas, yo no uso, pero lo que queda en la ropa no es tanto el olor al meato, sino más bien a esa feromona. Es ese olor que guarda el suéter de las personas. Bueno, hay personas con feromonas tan fuertes, agradables y desagradables, que cuando tú entras a una casa huele a algo, no a la sopita. Entras a la habitación de alguien y huele a esa persona. Esas son las feromonas, ¿sí? Por eso es importante también la higiene y todo y ver a qué huele tu habitación porque es muy posible que así te perciban las personas. Cuanto más grandes nos vamos haciendo, las grasas en nuestro cuerpo se van mezclando. Yo me acuerdo que el aroma de la recama de mis padres, antes de que murieran, era muy diferente, ¿no? Ya, ya olía a persona mayor, pero eso se puede quitar a través de la miel, del bicarbonato, de una buena exfoliación y todo lo demás, pero sobre todo de un autoconcepto hermoso. Por eso, Jesús, agradezco tanto que digas que las mujeres, igual que ustedes los hombres, podemos oler delicioso porque los hombres y las mujeres tenemos feromonas. No es cuestión de mujeres, hombres y mujeres. Eva te comenta, bueno, te mando un saludo desde California también. Hola, mi amor. Yo soy de la idea que si te bañas dos veces al día, te bañas con miel, te metes a temazcales, te metes a vapores, eso de estarte estropajeando tampoco es tan bueno porque te acabas la piel. Entonces, mucho ojo con eso. ¿A qué hueles? ¿A qué huele tu erotismo? ¿A qué huele tu sexo? ¿A qué huele tu deseo? Y eso es lo que las feromonas mandan el mensaje. Pequeñas partículas invisibles que manejan el atractivo erótico sexual de una persona. ¡Guau! Justo te están preguntando con qué se pueden exfoliar. Te puedes exfoliar con, bueno, yo uso sal del Himalaya y sal del Himalaya en polvo, pero también te puedes exfoliar. Hay gente que usa azúcar. ¿Agua o qué? Sí, claro. O saben que hay miel, no la que usan mantequilla, hay miel que es muy poco fácil encontrar miel realmente pura. Yo la voy y la compro en donde la sacan del panal para mí y la miel realmente no es líquida. La miel es muy pastosa. Entonces, siempre que no las venden, no las venden un poco diluida. Cuando se diluida ya la miel o cuando te dan con un poco del panal, tocar el panal y usar el panal es absolutamente delicioso. Lo puedes hacer también con arcilla. La arcilla verde, o sea, la tierra verde seca. No la mojes, sino más bien ponte la en seco y se va a mojar con tu cuerpo. Exfolia sin lacerar porque muchas veces raspa y deja muy sensible la piel. Entonces, tengamos muchísimo cuidado las personas que tienen problemas con dermatitis. Pero si tú exfolias una vez cada, una vez a la semana, una vez cada 15 días, no lo tienes que hacer tan seguido, y te bañas con bicarbonato, ahora te voy a decir cómo se hace para las personas que huelen muy fuerte. Pones agua con sal, deshaces la sal y en la esponja, no dije en el estropajo, dije en la esponja, vas a poner bicarbonato. Vas a mojar la esponja con el agua con sal y vas a poner un poco de bicarbonato en el agua. Digo, sí, en el agua con sal y en la esponja. Y te vas a hacer en círculos, más que para arriba y para abajo, porque para arriba y para abajo pierdes mucha capacidad. Entonces, en círculos y tú no sabes lo maravilloso que puede ser. Te sugiero que lo hagas atrás de los oídos, sobre todo si usas lentes, porque de repente nos volvemos medio segucitos, atrás del cuello, en la entrepierna y en las axilas. Yo, una vez al mes, me exfolio todo el cuerpo con bicarbonato y con sal para alcalinizar mi cuerpo. Cuando no te gusta tu cuerpo, no te gusta el aroma o no nos gusta el aroma de alguien más, porque está muy ácido, alcalinizalo de esa manera. Señora, la escucho. Hay alguien que te decía que por un tiempo se puso limón con bicarbonato en las axilas y se le escureció mucho la piel. Sí, el limón con bicarbonato puede obscurecer, sobre todo si lo haces en el día y andas sin mangas, porque es fotosensible el limón. Por eso les estaba yo diciendo, sal con bicarbonato y también se puede quitar con bicarbonato. Si tú te lavas todos los días con bicarbonato, se te puede quitar esa obscuridad. Acuérdense, por eso en la playa no se usa limón, porque nos mancha. Entonces, si tú estás usando el limón en la mañana y te da el sol, se te van a manchar las axilas. Pero también las axilas se manchan mucho cuando te rasuras. Una manera muy fácil de quitarte esta mancha que tienes, no es con los desodorantes que anuncian, porque eso lastima mucho la piel, es depilándote. Yo tengo 40 años de no usar un rastrillo, a mí me parece demasiado masculino el acto, pero cuando tú te depilas, la piel también se te puede poner un poquito más blanca, además de que adelgaza, pero no desaparece los vellos. Hacerte láser no es lo más conveniente del mundo. Yo sé que es muy cómodo, además de que no siempre funciona. Yo me lo hice en varias partes del cuerpo y no funciona completamente. Y este aroma que tienes cuando te despiertas, que hueles tu axila, a mí me excita mucho mi aroma y me excita mucho el aroma de mi pareja, pero mucho. ¿Qué pasó? Luigi te dice, el apio en jugo ayuda a mejorar el pH de la piel y hace que su aroma sea más intenso y atractivo. Qué interesante. Sí, Gloria te dice, no, perdón, Chaparra te dice, ¿por qué se hace la piel oscura en el cuello y qué se puede usar? Ok, cuidado, eso te puede estar hablando de los niveles de glucosa que tienes, pero yo me quisiera regresar con la parte del apio. El apio también puede exacerbar un aroma de la orina y de tu sudor si tienes un aroma muy penetrante, igual que los espárragos. Entonces, qué bueno que te está sirviendo a ti, sí, vas a depurar el cuerpo. Por eso es bueno hacer un detox, o sea, una vez a la semana, por lo menos estar a juguitos, no comer tanta carne, comida procesada no funciona, el pan, el trigo no funciona. Perdón, yo no publicito a nadie, a nadie lo voy a hacer, pero sí también tienes que ver mucho de lo que comes para ver a qué hueles. Y desafortunadamente, mucha de la comida que nosotros comemos es comida ya muy procesada, muy manoseada, y no manoseada por las manos, sino por los químicos. Ahí tenemos a un Monsanto que yo no sé qué está haciendo con la comida. Entonces, también mucho de estos aromitas tiene que ver con lo que estás comiendo. La grasa, la grasa animal hace que tu cuerpo tenga otro tipo de aroma. Entonces, si estás comiendo carne, yo no te voy a decir que no la comas, asegúrate de comer muchos verdes, asegúrate de limpiar con boldo o con cuachalalate para tener una mejor digestión. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Los tés, un tecito para digerir también te va a ayudar muchísimo. Comúnmente cuando hay un mal aliento, hay un mal aroma en todo el cuerpo y el aliento tiene que ver hasta con tu masticación. Yo que voy a hablarle un día a Homero que nos venga a dar una clase de cómo comer y qué hacer. Estoy buscando una serie de especialistas para que nos den también sus opiniones, pero ustedes saben que si yo busco especialistas, tiene que ser gente con una amplitud de mente inmensa para que nos ayude a solucionar y nos diga que tenemos que comprar y comprar y comprar. Las personas que están muy cansadas también y que no duermen bien, tienen un aroma completamente diferente. Entonces, necesitamos conocer nuestro cuerpo, ver cómo estás, hacer de preparaciones de nuestro cuerpo, está delicioso. Fíjense, la gente usa mucho protector solar. El protector solar no es lo mismo que una pantalla solar. El protector solar lo que hace es que la piel también se oscurezca a veces, no de maquillaje, sino que quede como piel oscura. Entonces, mucho ojo que es lo que estamos haciendo. Y me decían que qué onda con el cuello. Comúnmente cuando el cuello se oscurece, hay líneas, tiene que ver con una parte diabética. Yo te recuerdo que la parte diabética o la diabetes no es una enfermedad, es una condición del cuerpo y se quita, pero es un gran aviso de tu cuerpo de que algo no está bien. La entrepierna también se puede oscurecer, por eso habría que usar un poco de miel y bicarbonato para exfoliarte. También es un gran exfoliante para la entrepierna. Pero, ¿qué hago con el vello púbico? ¿Qué hago con mis axilas, Ana? Yo me rasuro todos los días. No te rasures todos los días. Ve haciendo más delgado el vello, pero que exista el vello. A la hora que te lo cortas, repito, el poro se abre, se encajan y pasan muchas cosas en los vellos. Pero cuando tú lo haces más delgado, a veces ya no se ve y no se siente, pero sigues, sigues, sigues teniendo y almacenando las feromonas. ¿Cómo sé qué partes del cuerpo tienen feromonas en los vellos? Ahorita les explico después de escuchar este comentario. Matilde te comenta, me encanta tu programa. Dios te bendiga. Lástima no estar cerca. Tengo 80 años. Soy viuda y necesitaría tus consejos. ¿En dónde estás? Vida de Estados Unidos. Pues tendremos que irnos por allá a hacer un tour en donde podamos todos estar contentos con nuestro cuerpo. ¿Sí? Ahora, mis redes. Me están pidiendo que les diga mis redes. Yo soy Ana Cerro, neurotóloga. En todas mis redes y en todas mis redes sociales vas a encontrar contenido diferente, pero muy profundo, que te va a llevar a cuestionarte y a descubrir la manera que es estar en nuestro cuerpo. Regreso con el vello púbico y con las axilas. Si tú te quitas con una pinza un vello de tu axila, ¿sí? Y lo ves, está humedito, igual que un vello púbico. Y los vellitos, los cabellos de atrás, los vellitos, lo que pasa es que casi no se ven los vellitos atrás del cuello, también son un poquitito más grasositos. Esos son los vellos que guardan las feromonas, estas partículas que nos hacen atractivos y que hablan de nuestra disposición, disponibilidad erótica sexual. Y también hablan de nuestra salud, también hablan de nuestros defectos de carácter, porque una persona que tiene mal genio o defectos de carácter comúnmente va a oler a la actitud que tiene. Mucho cuidado con ello, pero por favor, chécate el vello púbico, no me creas lo que te estoy diciendo. Descubre a qué huelen las feromonas, descubre tus feromonas. Y ahorita te voy a decir cómo podemos empezar a oler nuestras feromonas, no nuestra sexualidad necesariamente. Nina te comenta, doctora, me estoy realizando los baños con miel, la piel se pone muy suave. Lo que no entiendo es que siento como si mi cuerpo se estuviera desintoxicando, porque siento un olor muy fuerte después del baño. ¿Qué será? O será mi pareja, porque cuando estoy con él siento que mi olor empeora. Ok. Me encanta que estés haciendo los baños de miel. Sí te va a cambiar el aroma, pero eso de empeora, no sé cómo puede empeorar algo que te alcaliniza. Si no te gusta el olor de tu pareja, báñalo con bicarbonato y báñalo con miel. No hay aroma que empeore, tal vez no te gusta. Fíjate cómo estás usando la ontología, el significado que le damos a las palabras. Tiene muchísimo que ver con cómo disfrutamos del placer, cómo disfrutamos de la sexualidad. ¿Por qué no te gusta el aroma de tu pareja? Las personas que beben mucho, las personas muy sedentarias también tienen un aroma muy especial. Señores, movamos el cuerpo, pero también exfoliemos el cuerpo y dejemos que nuestro cuerpo se exprese. Antes de terminar, si te quiero platicar algo. Hay personas que usan perfumes con feromonas o perfumes, perfumes, perfumes de cualquier marca que no voy a mencionar. El perfume, para mí, es uno de los grandes aliados de las deslealtades e infidelidades. Te voy a decir por qué. Hace rato te decía que cuando tú tienes un buen cachón de un buen sexo con tu pareja y no traes perfume, el aroma de tu pareja y el tuyo se va a quedar en el sistema límbico y solamente ese aroma va a ser el atractivo para darme otro atascón erótico sexual contigo. Si yo uso un perfume comercial, sí, hay 80 millones de agentes que lo están usando. Entonces mi atractivo no solamente va a ser por mi cuerpo, sino es un perfume que le va a gustar a una persona. Pero así como lo traigo, yo lo puedo entre 50 personas más. Entonces ya no es conmigo, es por el olor del perfume y ese tipo de sensación lo puede tener con cualquier otra persona. Entonces dejemos de mentir que olemos a vainilla o que olemos a otra cosa. Tú hueles a ti. El olor a vainilla, por ejemplo, tomar la vainilla y ponerla con un poco de miel y ponértela en tu cuerpo es completamente diferente. Estoy hablando de los perfumes de las marcas, que valen miles de pesos o miles de dólares, estas botellas y estos frascos. Entonces, ¿qué pasaría si durante una semana dejaras de utilizar todo tipo de perfume y todo tipo de cosa que causa impactos que no son los de tu cuerpo naturalmente? Te darías cuenta cómo entonces tu atractivo se huele diferente. ¿Cómo te mueves si no le da tanto perfume? Y por favor, las personas que se ponen perfume, no crean que por ponerse mucho huelen bien. El perfume se echa al aire si es que vas a usar y vas a pasar nada más para que te caiga un poquito. Estos aromas que dejan, por ejemplo, yo como terapeuta no puedo usar un perfume porque no sé qué olor puede causarle un impacto negativo a mis parejas. Y eso también puede pasar a mis pacientes y a mis parejas. No, a mis pacientes les puede causar un impacto bastante negativo. Si huelo yo a la tía que les hizo daño o a la prima que los insultó, a la maestra, mucho ojo. Nuestros aromas pueden traer recuerdos a las personas y crear vínculos no tan positivos. Tenemos un comentario. Esta pregunta y nos vamos. O sea, señora, ya empezó. Dice Patricia. Vamos a venirnos todos un poco. Sí, ¿verdad? Sí. Dice Patricia. Ana, ¿entonces no hay que depilarse? No es que no haya que depilarte. A ver, acuérdense, no estemos, no polaricemos, no penduliemos. O traigo el bush así o lo traigo rapado. Es, ¿cómo se dice grooming en español? Cuando tienes el suficiente cuidado de cuidar, la preocupación de cuidártelo, no dejártelo tan largo, pero tampoco tan cortito, sino solamente el muelleo. Mucha gente cree que el vello público sirve para proteger. No sé qué carajos vas a proteger si el vello público está acá y los orificios sexuales están abajo, ¿verdad? Si no, más bien, sí, tiene un pequeño muelleo, la gracia tiene un pequeño muelleo, pero más bien es para atraer. Entonces, yo sugiero que te depiles para que siga la feromona en el lugar sin el vello, cosa que no pasa con la rasurada, pero sí con la depilada. Es muy diferente a que olemos los cuerpos depilados a los cuerpos rasurados. A mí me parece un acto completamente masculino, claro. Los hombres, por ejemplo, el olor de la barba de un hombre trae mucha feromona, si se han fijado, huele, huele fuerte. Bueno, entonces, pero ellos se rasuran. Los hombres que se depilan no huelen tan fuerte. Entonces, yo no digo que no te depiles. Estoy diciendo que no seas una u otra cosa, que no traigas el bush, pero tampoco estés pelón, sino no dejes de producir y de mantener tus propias feromonas y de honrar tu propio aroma. Por eso andar sin bragas es tan rico, señoras y señores. Porque con un poquito que te dejes de vello público al no traer bragas, estás oliendo, pero no hueles a sexo, huele a tu feromona. Y esta parte, la parte superior de la palma de la mano, si tú pones tus manos y acaricias un poco tu vello, sobre todo después de bañarte con un baño de miel y te hueles, vas a dar cuenta a qué huele tu pareja cuando le eres tan atractiva. Y no voy a dejar de repetir lo que dijo Jesús, las mujeres tenemos aromas que pueden excitar de tal manera a un hombre que lo puede hacer, venirse o tener un orgasmo con solo leernos. Y lo mismo nos pasa a nosotras las mujeres con los hombres. Así es de que deja de estar inventando esto de cómo voy a ser más atractiva. ¿Por qué no te fijas todo lo que tu cuerpo tiene para ser atractivo para los demás? Checar tu disponibilidad. No tienes que darle el teléfono ni cerrarle el ojo a alguien para decir cuál es tu disponibilidad. Más bien, la disponibilidad erótica sexual que tú tienes, habla de ellas, tus feromonas. ¿Por qué no dejamos que las feromonas se comuniquen con el otro, los seduzcan? Y tú, te dedicas a vivir el placer. Yo te veo la semana que entra con más información y más maneras de deseducar. Te deseo que esta semana te atrevas de verdad a bañarte con miel. Deja de usar perfume, ve a qué hueles y ve qué pasa si tantas cosas que según tú hablan de ti, pero realmente lo que hacen es ocultar quién eres para solamente ser una marca. Nosotros no somos las narices de ninguna marca, somos las narices que huelen cuerpos, que quieren coger, que quieren desear, que quieren ser acariciados y que el erotismo nos está esperando. Yo te veo la semana que entra, que es una semana muy feromoneada y muy placentera para ti.